¿Cuánto tiempo hace que participas de la feria? Aproximadamente dos meses y mi hermano ya hace como un año más o menos. ¿Qué resultado les da? Bien, bien, buen resultado. La verdad que ahora estamos en baja, pero es un buen ingreso y está bueno. ¿Tienen algún lugar de venta ustedes aparte de este lugar? En la plaza, en el local de la plaza Sarmiento, en el local de productores artesanales. Y bueno, y acá en la feria, a veces viajamos a otros lugares, a hacer un poco de, a hacer ferias en otras provincias, en otras ciudades. Está bueno. Nosotros hacemos chadnis, que es una salsa agridulce de origen hindú muy especiada, patés vegetales, orgánicos y vinagres saborizados. Están hechos con todas materias primas cosechadas por nosotros, por ende son todas inclusive que sirven también para los celíacos porque no tienen ni aditivos, ni conservantes, ni harinas. ¿Es una empresa familiar? Sí, somos una queridísima amiga mía con la hija, que ellos están con los vinagres ya desde hace años y hace un año y medio me incorporé yo con la parte de los chadnis y de los patés. Vemos que hay una variedad importante, ¿no?, de gustos. Sí, lo que nosotros tratamos de resaltar es la materia prima típica del lugar, como la rosa mosqueta, la guinda, el hongo de pino en los patés, el sauco. Y después, bueno, es, por ejemplo, de los vinagres son 26 sabores distintos, de los patés son 7 y de los chandis también son 7. Estamos incorporando inclusive una nueva línea, dos nuevas líneas realmente, una con otro tipo de patés y la otra con salsas para bebés y chicos. ¿Y participando de esta feria desde cuándo? Desde el inicio, ya hace años, 4 o 5 años que estamos participando, somos uno de los pioneros, digamos. ¿Y qué le parece la propuesta? Es muy linda, nos da una mano, por lo menos, como para zafar inclusive, por ejemplo, ahora con las cenizas, es una salida más. Nosotros traemos verduras, frutas, estamos trayendo manzana, membrillo, acelga, zanahoria, remolacha, hemos estado trayendo. Ahora ya queda poco, sí. Vemos que la gente se está llevando todo, se está inclinando mucho a todo lo que es verdura, fruta, orgánica. Todo lo orgánico, porque nosotros no le ponemos ningún componente así, químico, nada. Es todo bien natural, igual que la fruta, todo, la verdura, la fruta, los huevos, los huevos son natural, natural. No le damos alimento balanceado. Le damos maíz, avena, cebada y son bien, bien caseros, naturales. ¿Afectó la ceniza a la producción? Y sí, la tuvimos ahí medio con problemita, pero estuvo bien, sí, 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 aguantó bien, sí. Cuéntenos cuánto hace que está participando de la feria y cuáles son los beneficios. Nosotros hace ya tres años que concurrimos a la feria, que concurrimos a la feria, pero nosotros siempre nos hemos dedicado a las verduras, a las flores, a todo el cultivo, pero siempre, de toda la vida. Pero como te digo que hace tres años que estamos asistiendo a la feria, sí. Y un buen beneficio, sí, se vende bien todo, está acostumbrándose la gente a lo natural, a lo orgánico.